Bueno, damos la bienvenida, vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria de ayuntamiento para avanzar en los temas que vamos a abordar. En la ciudad de La Barca, Jalisco, siendo las 12 horas con 14 minutos, del día 21 de diciembre del año 2021, reunidos previa cita en tiempo y forma en la sala de sesiones del H Ayuntamiento y conforme a los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 47, y nación tercera de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 2, 3, 4, 7, 8 y demás relativos del Reglamento Interior de la Administración Municipal de La Barca, Jalisco, damos inicio a esta sesión extraordinaria, por lo que solicito al secretario, pase la lista de asistencia. Con gusto, ciudadano presidente, Ricardo Hernández Becerra, presidente municipal. Presente. Carmen Alicia Pantoja Abaca, regidora. Presente. Licenciado Alfonso Reyes Mutiel. Presente. Juana Yaquerines Peco Ortiz. Presente. Iván Alexander Patid Arevalo. Presente. María Gorete Oseguer, España. Presente. Alfredo Valenzuela Ortiz. Presente. Doctora Lorena Ramos García. Presente. Abogado doctor Estrada Estrada Síndico. Presente. Licenciado Cecilia Macías Navarro. Presente. Maestro Juan Manuel López Villanueva. Presente. Licenciada Sandra Zaraíz Uno Lejo. Presente. Maestro Juan Francisco García Vélez. Regidora Luz del Carmen Flores Macías. Presente. Informo, señor presidente, que de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Gobierno de Administración Pública Municipal en vigor, existe por un legal para sesionar. Se declara abierta esta sesión extraordinaria y para regirla les propongo el siguiente orden del día. En el número uno, lista de asistencia. Número dos, declaración de coro ilegal. Número tres, aprobación del orden del día. Número cuatro, informe de la situación fiscal que guarda el municipio de La Baca, Jalisco. Número cinco, en el número cinco, la clausura. Por lo antes expuesto, les pregunto, quienes estén de acuerdo en aprobar el orden del día, favor de manifestarlo levantando su mano al señor de su aprobación. Permito informarle, señor presidente, que el orden del día ha sido aprobado por mayoría. Se aprueba. Continuando con el orden del día, pasamos al cuarto punto, que refiere al informe de la situación fiscal que guarda el municipio de La Baca, Jalisco. Para desahogar el punto, solicito al secretario general para que dé lectura al documento recibido. Por favor. Con mucho gusto, señor presidente. Gracias, señor presidente. La administración, 2018-2021 recibió a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vía participaciones federales, los siguientes depósitos. En agosto del 2016, 19, perdón, un millón doscientos, un millón doscientos, trescientos, treinta y cuatro mil pesos. Un millón doscientos, trescientos y cuatro mil pesos. Doscientos y cinco pesos. Doscientos, si, exacto. Module doscientos y cuatro pesos. pesos moneda nacional, cuyo monto total asciende a $11.419.870. Dichos depósitos, los correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre, fueron por concepto de la recaudación obtenida del impuesto sobre la recta que efectivamente se enteró a la Federación, correspondiente al salario del personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado. Por lo que refiere al depósito del mes de diciembre, fue por concepto de actualización y recargos derivados del entero extemporáneo del impuesto sobre la recta que efectivamente se enteró a la Federación correspondiente al salariado del personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado. Es decir, existe un convenio con la Federación, artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal, en el cual una vez que el municipio entera a la Federación el ISR impuesto sobre la recta, retenido a los funcionarios públicos, esta, la Federación, regresa vía participaciones al municipio de dichos recursos. Así pues, los depósitos en comento correspondieron a los ejercicios 2015, 2017, 2018 y 2019. Cabe destacar que con dicha acción se pretendió actualizar la situación fiscal del municipio de los adeudos por los ejercicios anteriormente mencionados, aunado a que también se pagaron actualizaciones y recargos. Ahora bien, los pagos realizados al SAT fueron mediante un criterio conocido como compensación. Es decir, se pagó ISR con el IVA, algo poco común dentro de las administraciones públicas. No obstante, el municipio recibió dichos depósitos por los conductos correctos. derivado de lo anterior, en febrero de 2021, se presentó ante nuestras oficinas personal del SAT a efecto de participar en una auditoría particularmente del ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, en virtud de considerar la improcedencia del acto de compensación IVA-ISR, mismo que comentamos en párrafos anteriores. Como resultado de la misma, se nos recomendó regularizar nuestra situación fiscal, presentando avisos complementarios y regresar lo que originalmente recibió el municipio por el ejercicio auditado en 2015. Así pues, para quedar de la siguiente forma. ISR retenido, 3 millones 564 mil 640. Actualizaciones, 1 millón 152 mil 556. Recargos, 3 millones 486 mil 972. Subsidio, 92 mil 79. Cuyo monto total suma la cantidad de 8 millones 112 mil 89 pesos. Es importante mencionar que al realizar el pago anterior de forma espontánea, evitaría el cargo de una multa, hasta por la cantidad de 712 mil 928 pesos, derivado de todo este proceso. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha estado reteniendo al municipio el ISR, Impuestos sobre la Renta, según Convenio 3B, desde el ejercicio 2020 a la fecha. Una cantidad aproximada de 5 millones de pesos. Recursos que estamos gestionando ante dicha instancia para su regreso. Y ya remata diciendo que sin otro particular, queden ustedes con su atento y seguro servidor y lo signa el contador público Luis Gerardo Rodríguez Murillo, encargado de la Hacienda Municipal. Si alguien tiene algún comentario, les vamos a rogar, tengan la gentileza de expresarlo en lo que llega por ahí la contadora Juani, que les va a explicar a grosso modo todo lo inherente a esta situación por el SAT, ¿verdad? Sí, licenciada. Gracias. Yo le agradezco, secretario, la lectura, pero por lo que le da a mi persona, yo no entiendo la verdad lo que están diciendo porque de repente… Bueno, la lectura entiendo que se les estuvo descontando a los servidores públicos el Impuesto sobre la Renta, pero ahí donde van bien en mis dudas, o sea, los del primer nivel, a todo el personal, cuánto se les estuvo descontando, de acuerdo a la totalidad, o sea, como esa parte. Y luego nos refieren que esto es en razón a un convenio que se hizo, quién lo hizo, o sea, quién lo hizo exactamente ante Hacienda que refiere para efecto de que eso luego se nos fuera a regresar y se aplique lo que viene siendo en obras, ¿verdad? Así lo entiendo. Ese dinero se regresó y aquí nada más nos hablan de grandes rasgos que se pagó esto u otro, pero no nos especifican qué, como segundo punto. Y luego como tercero nos refieren que luego lo tuvimos que regresar porque entiendo que se estuvo haciendo algo ilegítimo, ¿verdad? Que no se debía de descontar al personal para ese fin, que se tuvo que pagar la cantidad de 8 millones 112 mil, pero luego nos vuelven a decir que desde la fecha, de ese entonces a la fecha, se sigue descontando al personal lo que se quisiera. O sea, es una lectura que usted nos dio, pero yo no tengo la comprensión, entonces sí agradecería que miraran a los dos rasgos para que a lo mejor ellos que entiendan de número, no los puedan explicar de una manera más sencilla. A reservar, a lo mejor de que mis compañeros sí lo hayan extendido y entendido en esa situación. Como primer punto. Segundo, el objetivo de esta sesión me refiero a una sesión extraordinaria. Aquí realmente, las sesiones extraordinarias o extraordinarias es para aprobar puntos en tu caso. Entonces, si es que es como algo informativo nada más, o se refiere de la aprobación de nosotros, con qué fin, porque me regreso un poquito también luego lo que dice la ley y los reglamentos nos refieren, y la ley incluso de buen gobierno, que las sesiones extraordinarias deberán de ser únicas y exclusivamente para casos o tuitos. O sea, cuando realmente lo apelite, que es una urgencia, ahí te habla, vamos a pedirse dos, tres puntos, para que en este caso, a lo mejor en lo sucesivo, pudieran ser como reuniones informativas. Obviamente, 30% de los reglamentos, porque nos estamos saliendo después del protocolo, del portalismo, de lo que viene siendo una sesión como plan. Entonces, eso sería el último momento. Así es. Estamos a la espera de que me agradezco a la licenciada. Sí. Ya, ya, me alegra llamarle a licenciada. ¿Algún otro comentario de parte de los regidores? Por la convivencia que tenemos con el SAT como negocio, pues, se entiende que el SAT tiene convenios establecidos sin que los hayamos suscrito, por ejemplo, nosotros. No sé si en este caso, como dice la licenciada Ceci, el ayuntamiento de la barca sí había tenido que ver con el convenio 3D, pero, por ejemplo, está acordado a nivel nacional que del IVA que pagamos hay una cantidad de IVA que no regresa. Nosotros tenemos cobrándolo desde 1996 sin ningún problema, recuperando IVA, gracias al convenio que existe que no lo suscribimos nosotros, pero que nos acogemos a él y de alguna manera, pues, estamos recuperando. La primera cantidad que recuperamos fue superior a los 58 mil pesos. Nos persiguió el SAT un ratito, pero luego nos dejó en paz porque vio que no teníamos ningún pendiente, estábamos acatando a una disposición de ley sin problema. Yo pude imprimir el documento el domingo y revisarlo y me queda claro que se hizo un procedimiento indebido. Pagar IDCR con IVA recuperar, el procedimiento estuvo, vaya, el pago es correcto, pero el procedimiento está mal. A final de cuentas, pues, todos son administraciones anteriores, de 2015 hasta 2019, son administraciones que no nos tocaron, pero ahorita en este momento a nosotros se nos retiene un ISR que, pues, que por ley se hace, convenio nacional para todos los 1800 municipios y es incorrecto pagarnos con IVA, pero bueno, pues, lo hicieron y aquí tenemos otras gentes y aquí sería informativo y qué bueno que tenemos aquí, es que nos puede explicar los detalles. Sí, le damos la invitación a integrarse a la sesión para que nos ayude a entender mejor esta situación que estamos manejando de información. Bueno, pues, la licenciada Césima Cielo Navarro tenía una duda contadora respecto del procedimiento que se llevó a cabo en el SAT, no sé si lo quiera repetir, regidora. Lo que pasa es que ahorita nos dieron lectura a un oficio que hace llegar el tesorero, el licenciado Luis Gerardo Rodríguez, donde nos hace saber, este, en la administración 2018-2021, que a través de la Secretaría de Hacienda Pública, las participaciones federales que se hicieron llegar aquí al municipio, entonces nos dan lectura ahorita y nos hacen saber que, bueno, aquí la duda es, y yo creo que no nada más mía, no sé si también todos los demás compañeros tengan la misma inquietud, de realmente qué se aplicaron estos 11.419.870 pesos, porque aquí no se habla nada más a grosso modo de que se pagaron ciertas situaciones, pero sin especificarnos qué, como punto, este, uno, para que ya tú te vayas de corredito y no estarte interrumpiendo. Y luego nos hace saber que, precisamente en el 2015, este vino personal de la hacienda precisamente, y que de manera espontánea se tuvo que cubrir una cantidad de 8.111.000.89 en virtud de que no estaba bien el procedimiento que se venía haciendo, ¿no? Y es, bueno, aquí literalmente queremos entender, de acuerdo a, ahora sí que, a tu experiencia, qué es lo que realmente se hizo, este, o por qué nos están haciendo llegar esta información. Ok. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Para qué? Yo la reconozco todas sus dudas y una explicación general y vamos refiriendo cada caso. Sí, contadora, yo reviso ahorita el documento, la lectura, y nos dice que hubieron cuatro aportaciones por una suma total de 11.419.870 pesos correspondientes a cuatro ejercicios de la Corte Pública 2015, 2017, 2018 y 2019. Sí. Luego se habla de un procedimiento de Pobro de ICR sumado al IVA, poco común, señal de documento, y que a raíz de ahí en el 2021 se viene una auditoría para el municipio y se deriva que, pues efectivamente había algo no de lo más adecuado posible y se solicita, se le solicita al municipio por el ejercicio auditado 2015 que regrese ciertos pagos que dan un total de 8.112.089 pesos que todavía no se pagan. Yo creo, quiero pensar que ya se pagaron para evitar esa multa, ¿no? Y que actualmente tenemos aproximadamente 5 millones de pesos por el ejercicio del 2020, ¿no? Detenidos todavía. Sí, ok, miren. Cuando entra la administración 2018-2021, uno de los problemas que se adquirieron fue el adeudo que está pendiente de retenciones de ISR para los empleados de la administración del Profe Lalo, creo que fue 2015, ¿verdad? No, no, no. Fue anteriormente. 12.15. 12.15. Porque 15.18 fue la de Javier Franco. Ah, ok. La del Profe Lalo, la de 2015-2015, la administración queda de ver el ISR de enero a septiembre de 2015. ¿Lo queda de ver por qué? Porque no se les estaba descontando. Sí se les descontó a los empleados. Entonces, precisamente esa es la falta grave que el SAT nos impone a nosotros, ayuntamiento. Olvidémonos si fue una administración o otra, porque al final de cuentas para el SAT y para mí, los deudores son en el ayuntamiento independientemente si entra en ese cliente. Exacto. Entonces, el SAT dice, no te puedo perdonar esta deuda, entonces me deben esta deuda y se las voy a cobrar. Administración de... Pero, déjame un poquito más para que lo entendamos. Entonces, en esa administración se le descuenta lo que son los trabajadores y el ISR y no se reporta. ¿Y ustedes saben dónde quedó ese dinero o qué sucedió con ese dinero? Como el propio grado no entregó cuenta pública, nunca se supone que pase por ese lo que es. Entonces, hasta que ya ellos siguen queriendo que entregan cuenta pública. No se reportó al SAT, no han entregado alguna de su cuenta pública, no sabemos nada de ese dinero. Sin embargo, el deudor es el ayuntamiento del año. Entonces, el SAT dice, pues me van a pagar. Entra la administración de Franco y ellos, pues un requerimiento a otro y se la salieron y no pagaron nada. Es válido porque lo mismo hicimos nosotros en la administración anterior. Entonces, como era un adeudo fuerte alrededor de 8 millones de pesos y había muchos problemas económicos, pues no se podía solventar ese adeudo que se tenía. En la administración anterior, nosotros ya con todos los requerimientos que le habían hecho a la administración de Franco, ya no había manera de nosotros irnos más para vibrante. Nosotros indebidamente estamos conscientes que eso se hizo. Hicimos el pago de impuestos a través de una compensación de IVA. Compensamos IVA contra ISR. Nosotros, ayuntamientos, somos un sujeto que no es obligado a pago de impuestos de ISR. Lo que estamos hablando son retenciones de ISR a los empleados, no es el fraude del ayuntamiento. Es un impuesto que pagó el empleado a través del ayuntamiento y nosotros, ayuntamiento, lo tenemos que enterar, pero no es la obligación del patrón. Es un impuesto que pagó el empleado. Entonces, por eso… ¿Pero al empleado se le notificó? Sí, porque al momento de que se le cimbra su recibo de nómina, ahí está la notificación del empleado. Si el empleado no recogió su nómina, de tomo lo puede checar en el portal del SAT y ahí lo puede ver. En la parte del empleado no hay ningún problema, ellos cobraron su nómina y se le retuvo su ISR. Ahora, ¿nosotros qué hicimos para evitar un embargo por parte del SAT? Pues compensamos IVA contra ISR, no es correcto, estábamos conscientes que no era correcto, pero no teníamos otra manera de arreglarlo porque ya teníamos el embargo del I, ya teníamos el embargo de otras dependencias de todos los adentos que veníamos arreglando de administraciones anteriores y la única manera de arreglarlo en ese momento para que también el SAT no nos embargara fue aplicar una compensación. Lo aplicamos. Cuando ellos se dan cuenta, pues obviamente nos requieren. Como ya es un nuevo requerimiento, nosotros nos la fuimos llevando y llevando y llevando. Cuando cerramos administración 2018-2021, el dinero, de hecho acabamos de pagar en estos días, todo este dinero se pagó, pero el dinero lo dejó la administración anterior. De esa administración no se pagó nada. El licenciado Enrique Rojas dejó el dinero en la cuenta bancaria para que este impuesto se pagara. No lo pudimos pagar antes porque también traíamos lo de Prado de Recuerdo, traíamos lo de Detrumina y nos ganó el tiempo y no alcanzamos a pagarlo. Pero ya se pagó ahorita en 2022. De 2021 lo acabamos de pagar ese impuesto. De ese impuesto, como no era del ayuntamiento, la Secretaría de Planeación no lo retuvo. Nos dijo, si no se lo paga al SAT, yo se los voy a pagar. Entonces no lo retuvo de participación. Pero si nosotros dejábamos que la Secretaría de Planeación se lo pagara al SAT, el problema se hacía más grande. Entonces no nos quedaba de otra forma más que págale al SAT y luego nosotros nos arreglamos con la Secretaría de Planeación. Este oficio es para eso. Nosotros le debíamos alzar 8 millones de pesos. La Secretaría de Planeación nos retuvo alrededor de 5. Esos 5 millones son los que nosotros vamos a recuperar. Por eso necesitamos este acuerdo de cariño. ¿Por qué? Porque es dinero que ellos nos tienen retenido. Es dinero que ya es del ayuntamiento y que nosotros lo podemos aplicar en donde nosotros queramos. Contralora, hay una pregunta. ¿Me dices que en esta administración es cuando pagaron esos 8 millones? ¿Y esa fue con la autorización de quién? Porque se entiende que todo pago o todo erogación por parte de la hacienda pública tiene que venir el acuerdo del cabineo. ¿Como este es a través de un requerimiento, es como tipo una orden judicial? Es igual. O sea, o no me digas que los pagos que se tienen que hacer, si es por requerimiento, no tienen que pasar por lo que viene haciendo la Comisión del Cabineo. O sea, te pregunto porque son muy crudadores. Estás diciendo que en esta administración se pagaron esos 8 millones y se entiende. Si luego aquí nos peleamos por comprar mesabangos, sillas de 5 mil pesos, son una cantidad tan elevada. O sea, si se meten ese tipo de puntos para la aprobación del cabineo, ¿ahora el pago de 8 millones? Lo que podemos hacer es, no importa que vaya constante, lo ratificamos en esta. No hay ningún problema si no se ratifica porque venimos de un requerimiento de una orden de visa. Sí, pero son pagos que se están haciendo ya en el 2021. Lo que podemos hacer es, así como estamos ratificando para que las mujeres, si nos recuerden este día, si quieren vamos a tener una razón mañana y ratificamos este para que, no hay problema porque viene a través del SAT, pero para que no haya menos problema lo podemos ratificar mañana. Bueno, es que aquí ya yo lo veo como que es parchar hoyos de maneras indebidas. Aquí yo sí creo importante, yo creo que tú lo sabes, contadora, que todos los vagos que se roguen por parte de Hacienda sí tienen que pasar por las promociones. De hecho, yo sí se los propuse, en su momento yo sí se los propuse, que todo fuera a través de un acuerdo de cárcel. Porque la ley lo refiere. Exacto, nada más que el contador Sergio, como él es el contador general, que es el que a final de cuentas es el que la última parada, él dijo que no era necesario con la notificación que nos hace el SAT, donde ya nos da el último para ya enseguida le pago. Sí, con mayor razón yo creo que el presidente importante es que se debe de haber convocado una sesión extraordinaria, estamos hablando de casos urgentes, no de ahorita, porque precisamente por eso venían en que no se entiende pues tal cual esta información y qué es lo que se pretende, qué es lo que se requiere ahorita, si es informativo, si es acordar un punto, porque solo… Este nada más es informativo porque no estamos, si se quita, no estamos solicitando la autorización. Sí, no, que ya la hicieron, que ya la hicieron. Bueno, pues, vieron nada más conformarnos de algo que ya se hizo sin aprobación del CABI, como debe de ser. Digo, primeramente pues para que entendamos cuál es la situación. ¿El pago ese, contador, el pago ese hay un acuerdo del CABI o de la administración pasada? Sí, porque el dinero se tomó de la administración pasada. Y hay un acuerdo, hay un acuerdo. Sí. Pues nos lo debieron de la organización ahorita y se debió de haber citado a sesiones para ratificar ese acuerdo. Por eso, todavía lo podemos, estamos a tiempo, igual lo podemos hacer mañana, ya nada más para ratificarlo, tanto lo anterior, igual los requerimientos que llegaron del SAT y el pago que se hizo en estos días. Nada más una pregunta de eso mismo. Menciona que es de la administración pasada, no pertenece al dinero del ayuntamiento, ¿no? Entonces ya no es de la administración pasada. Pero lo ha dejado. Según los tiempos, a partir de que nosotros entramos, ya pertenece a esta, o no. O por el acuerdo, ¿no? Bueno, sí, y no porque al momento del estado financiero se emite un estado financiero y se le hace una cuenta pública mensual. Entonces, una cuenta pública mensual en el saldo del banco, al 31 de septiembre, hay que estar reflejando ese saldo del banco. Ok. Entonces, por eso le digo, puede sí y puede no, porque ellos, en la administración anterior, sí está reflejando el estado financiero, el saldo del banco. Ahí está en el banco. ¿Y el acuerdo está en el sentido de que se deja ese dinero específicamente para el No, 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 es que se cuenta que el acuerdo fue para pagar, sino simple y sencillamente, como no nos alcanzó el tiempo para liquidar todo, pues no se pagó. O sea, fue dinero que dejaron en las cuentas de la administración. Y ya ustedes, como Hacienda, nosotros como ya lo queríamos arrastrando, tanto dinero es para eso, tanto dinero es para eso. Y saben también por qué no lo hicimos, porque como también lo de Prados del Recuerdo no lo podíamos arreglar y era más urgente que arreglar esto del saldo, porque cuando está en ese momento y llevamos nuestro primer requerimiento, en ese momento todavía teníamos oportunidad, uno o dos meses más. Y lo de Prados del Recuerdo, pues es que ya era una bomba de tiempo. También por eso nos detuvimos en pagarlo, porque si Prados del Recuerdo no se arreglaba, teníamos que pagar ya Prados. ¿Y eso ya se arregló en el Prado? Al 30 de septiembre quedó arreglado, pero digo, también por eso no lo pagamos, porque si en todo caso no hayamos podido arreglarlo de Prados, debiéramos de haberle pagado la sentencia a Prados, cosa que ya no se pagó, porque sí llegamos a la negociación y solo se pagó el convenio. Entonces, por eso también se detuvo este dinero, porque si hayamos pagado la sentencia, pues este dinero no lo hayamos pagado al SAT, lo hayamos pagado a Prados. Pues yo como último comentario, yo sí le agradezco, Contadora, que nos explique, porque yo creo que sí es importante que tengamos claros los temas de números que usted lo conoce. En su momento, pues para la debida aprobación, porque lo acabas de decir, los problemas que trae ahorita, fíjate, hace ya tres administraciones, de la de Lalo, y yo se los he dicho, debemos de ser regidores responsables, porque luego viene la de Ila de Franco, la que acaba de salir, y no porque ya salieron, ya se eximen de responsabilidad, y usted mejor que nadie lo sabe, y nosotros somos los que firmamos, aprobamos o no aprobamos ese tipo de situaciones. Usted lo está reconociendo, son cosas tal vez mal hechas, pero luego se van arrastrando a otras administraciones, entonces sí pedirles como ese favor, que nos sujetemos cada quien a nuestras funciones. De hecho, no sé siquiera que propongamos una reunión, porque miren, ahorita que vamos abarcando, es importante que definamos cómo vamos a trabajar, cada administración trabaja diferente, entonces, de cierta vamos definiendo nosotros cómo vamos a trabajar, porque a veces en el presupuesto, ya hay muchas partidas que ya están autorizadas, el contador se dice, ustedes ya autorizan el presupuesto, el presupuesto ya está autorizado, está autorizado por cabildo, esa es su justificación de, es que ya no tengo que volverlo a meter a cabildo, porque ya está autorizado en el presupuesto. Ya lo están grabando, ¿verdad, Ángel? ¿Ya lo estás grabando? Ah, digo, para que sí cortaras, porque a lo mejor se pueden dar temas que no es algo que la ciudadanía no lo vea. ¿Están levantando la mano para que avanzara en ese? ¿Pero que le hagas una modificación? Sí, claro. Oye, por la información, presidente, que la propuesta se lo aprobaba por mayoría. Nada más para que sí modifique lo que es el valor. Ah, tendríamos que aprobar también la modificación del orden del día, para que modifique el punto. De hecho, sí se queda acercado. Pues ya a la hora de firmar las actas, también vamos a hacer cuidado que se me haga esas modificaciones. Gracias. 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 Si no hay más comentarios al respecto, les pregunto a quienes estén de acuerdo en tener por recibido y están enterados del informe contenido en el oficio número HM-100-2021, fechado 23 de los corrientes, enviado por el contador Luis Gerardo Rodríguez Muñiz, encargado de la Hacienda Municipal, y dice, en favor de manifestar a los levantados humanos señales de aprobación. ¿Verdad? Pues de hecho ya quedó aprobado, ¿verdad? Entonces ya se le dijo al presidente que ya quedó aprobado y continuamos con la clausura, presidente. Y además le agregas que es, únicamente, exclusivamente la situación fiscal que se refiere al oficio plano. Ah, sí, sí, sí. Y que se modificaría también el orden del día, en cuanto al punto nada más, al punto número 4. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.